Oye, yeah, baby, yeah, 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 yeah Desde que vi tu camino, mujer espectacular, toda una obra de arte No sé si creer que es verdad, será una casualidad, de verdad pura y contable Es que cuando la miro me mira más, y cuando me pego se pega más Y cuando la toco, sabe que la provoco, yeah Y cuando la miro me mira más, y cuando me pego se pega más Y cuando la toco, sabe que la provoco, yeah No puedo decir que me enamoré, pero qué clase de mujer Me mira y yo la miro y no sé quién de los dos va a perder, nena Eres fuego y en tu infierno me quiero quemar, nena Y por llevarte hasta el cielo no puedo esperar Disimula y se me empieza a pegar Su mirada me pide más, conmigo quiere pisar Salimos del lugar, ella y yo en el Maybach Ah, prende ese feeling más, no comas ansias Que te lo voy a dar Y ah, apaga el celular Ah, que eres mía ya Desde que vi tu camino, mujer espectacular, toda una obra de arte No sé si creer que es verdad, será una casualidad Yo de verdad pude encontrar Es que cuando la miro me mira más Y cuando me pego se pega más Y cuando la toco, sabe que la provoco, yeah Yo te voy a hacer, sí, completa te voy a hacerlo Tal vez solo de arriba porque atrás sin poder Dale, muévelo así, sabes que eso es pa' mí Vivo haciéndole mi mente desde que te conocí Quiero ponerte de aquí pa' allá Besar todo tu cuerpo hasta que no falte na' Hagámoslo en mi cuarto despacio De otro como tu, estoy reacio Yo no sé por qué será Pero cuando vi tu caminada Fui una víctima fatal de su manera de hechizar Eres una reina probada Que solo quiere respuesta de papá Despierto en mi cama y no la encontré No sé por qué Solo dejo su número en mi celular Pa' llamar Despierto en mi cama y no la encontré No sé por qué Solo dejo su número en mi celular Pa' llamar Cuando la miro me mira más Y cuando me pego se pega más Y cuando la topo Sabes que la provoco, yeah Cuando la miro me mira más Y cuando me pego se pega más Y cuando la topo Sabes que la provoco, yeah Yeah Tax Millie Dímelo Manfred B-Boy Records, yeah Este está Yeah Pero si ya te lo sabes Dímelo Beat Boy Tax Millie No jugamos No fallamos Luisito Barber On Fire Music On Fire Music Oye mami, usted es mi favorita Usted es mi señora Usted es la reina de mi mundo No ж Unistimator Nomistimator Vamos a ver Si ya te lo sabes No DB